Hola chuladas, ¿cómo están? Pues este videíto es diferente o un poquito diferente a los que normalmente nosotros hacemos. Queremos compartirte todos los beneficios que tú puedes tener en Natura y sobre todo en este ciclo 16 que viene cargado de regalos de Navidad. Y uno de los beneficios que trae este ciclo que es muy importante y que tienes que tomar en cuenta, sobre todo que es durante los primeros 7 días, los primeros 7 días del ciclo 16 es todas las franjas de regalo que vas a poder ganar, no necesariamente tomando en cuenta lo que es camino de crecimiento, que es dependiendo si eres bronce, plata, oro, platino, zafiro o diamante. En esta ocasión esta franja es para todos nosotros, todas las consultoras en todos los niveles de camino de crecimiento van a poder llevarse esta franja de regalos. Y es muy importante saberlo porque después de los 7 días esta ya no va a estar vigente. Entonces, tienes que estar abusada e ingresar tu pedido de solamente regalos de Navidad, recuérdalo. Solamente eso es lo que va a poder entrar para que tú te ganes todas estas franjas que estás viendo aquí. Desde la primera que es de $1,300 tú vas a poder llevarte una crema hidratante para pies, un desodorante Herba Dolce Roll-On y si acumulas $2,000 en regalos te vas a llevar también un kumarú. Si acumulas la franja de $3,000 entonces te llevas además los jabones de Herba Dolce y un luna floral. Si tú llegas a la franja de $4,000 después de haber ganado todo esto, tú te vas a llevar este hermoso reloj conmemorativo de los 50 años de Natura. Si tú llegas a la franja de $6,000 en regalos de Navidad, recuerda, solo son regalos de Navidad los que entran aquí, tú vas a poder llevarte además el cep, un repuesto y un perfume de esta flor rosa. Tú tienes todos estos regalos tan solo por meter, valga la redundancia, regalos de Navidad y durante los primeros 7 días que es lo importante y que quisimos por eso comunicarte esta información que es de vital importancia para que no dejes de ganar más. Y además si tú acumulaste ya estas franjas e ingresaste un pedido con los demás productos de la revista por $800 pesos, tú te vas a llevar un hidratante de pies de cacao, un regalo más para que tú puedas disfrutar o venderlo y tener un beneficio más con Natura. Muy importante, a partir del día 8 del ciclo 16 tú vas a poder llevarte esta franja de regalos ya sea en productos de Navidad, en productos que estén promocionados o no promocionados. Todos van a entrar para que tú puedas acumular y ganar estos beneficios que te da Natura cada ciclo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, si tú eres bronce te vas a llevar una crema hidratante de andiroba y un aceite para masajes. Y si tú eres plata, además de haberte llevado la franja de bronce, vas a poder llevarte un fluido multiprotector de cronos. Y si tú eres oro, en camino de crecimiento vas a poder llevarte las dos anteriores franjas y además vas a poder tener contigo una manteca reparadora para cuerpo de ucubá, un néctar de piernas y pies de maracuyá y unos jabones hidratantes para tu cuerpo. Misma forma, platino, si tú eres platino te felicito por haber llegado ya a ese nivel, vas a poderte llevar las anteriores franjas y además vas a poder llevarte el hidratante corporal eco-sucubá, el jabón líquido ucubá también hidratante para tus manos, el kit choque restaurador de Natura Plan, el polvo iluminador de Viva, el lápiz cajal de Viva también en un color intenso negro y todo eso además de las anteriores franjas que ya mencionamos. Y como te comentaba, si tú ya eres platino te felicito a lo mismo que si eres tu zafiro. ¿Por qué? Aquí ya el porcentaje que tú ganas es del 35% de descuento en lugar del 30% que normalmente todos tenemos. Tú vas a poder llevarte además del 35% y de otros beneficios que tienes, todos estos regalos al igual que los que tiene platino. Si eres diamante guau, muchas felicidades. Tienes del 35% al 40% de descuento en tu compra, en tus productos y todos los regalos que antes escuchaste que te pueden llegar también junto con las franjas que tienes acumuladas. Todos esos regalos son para ti. Y por si fuera poco, si tú ingresas un segundo pedido en este ciclo 16, vas a poder llevarte de regalo un kayak urbe para que puedas complementar todos estos hermosos beneficios que Natura tiene para ti. Muy bien chuladas, pues no podíamos dejar de darles estos pequeños tips tan importantes para que tú generes más ganancias en este ciclo 16. Cuéntame si este video te sirvió para que tú pudieras entender la forma en que puedes tener más ganancias en Natura. Y cuéntame qué te gustaría más aprender para que lo consideremos. Y recuerda, si aún no eres consultora y te estás perdiendo la oportunidad de tener todos estos beneficios y ganancias extras, contáctanos y te damos la capacitación que tú necesitas para poder crecer en Natura. Mi nombre es Lidia Goyaz de Raterra Nova y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Juntas, construyendo el mejor de los negocios. Natura, fuerza, Terranova. Juntas, construyendo el mejor de los negocios. Gracias por ver el video.